hola bienvenidos a mi canal de machine learning engineer hoy continuamos con la serie de vídeos que estoy haciendo sobre rack retrievalamente generation y hoy vamos a empezar a hablar de la librería lama index y haremos un ejercicio de extraer información sobre de documentos pdf es algo que ya hemos hecho en el canal lo llamamos a hablar con tus documentos y hoy lo único que cambiamos si recordáis vídeos anteriores hemos estado trabajando con gemini hoy vamos a trabajar con open ea y cambiamos la librería lanche por lama index para que veamos también cómo funciona esta librería y como digo cambiamos el modelo llm open o sea gemini pro por open ea y gpt 4 bueno como es habitual os he creado un documento o sea un notebook que luego subiré al repositorio haremos más cosas con lama index como hemos hecho con con la chain iremos viendo las funcionalidades poco a poco y bueno y si es digamos una introducción repitiendo un uno de los uno de los ejercicios o de los tutoriales que ya hemos hecho en el canal la main es como como lanche es un framework que nos ayuda a trabajar y interconectar los llms ya sean comerciales o no comerciales con otros componentes para crear aplicaciones de ida generativa más más orientada en este caso quizás que lanche en a crear agentes 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 rag pero bueno en definitiva es digamos un competidor directo en el mismo terreno de juego que está jugando la main la chain y es un una herramienta que hace exactamente lo mismo en pocas palabras preferencias bueno yo he trabajado más con la chain que con lama index pero bueno hay que hay que tener un ojo también puesta en ella pues porque bueno por lo que lo que lo que he visto y lo que había visto anteriormente pues es quizás quizás es un poco más sencilla de utilizar que lo que pueda ser la main index o sea la lanche pero bueno eso os lo dejo también que lo apreciéis vosotros mismos y veáis como cómo cómo se trabaja con esta herramienta y vamos a repetir un un ejercicio que como os digo ya ya habíamos hecho y ver podéis comparar los resultados entre cómo se trabaja con y que y que opus te da el trabajar tanto con con la main des como con la enche bueno aquí os pongo un link a la documentación bueno como podéis imaginar es extensísima como la es la de lanche en que aquí os podéis pegar días hasta que hasta que digamos toméis un una idea de completa de todo lo que hace lama la main des pero vamos similar a lo que ocurre con lanche en que hay 20.000 cosas se conecta con 20.000 tecnologías y aquí pues prácticamente lo mismo no bueno aquí tenéis los las librerías que necesitáis para este ejercicio esta la vamos a quitar y vamos a poner esta esta me ha dado otros unos problemas el instalar la última la última versión que hay instalado una de hace un mes aproximadamente porque la la última la última la última me daba unos problemas con la con la clase settings estoy trabajando en un en windows con un python 3 11 y no sé por qué no he investigado demasiado pero daba problemas al importar settings y decidí instalar una versión anterior porque la la que os digo de la última la última release es de release history dejarme un momento es de ayer o sea entonces del 25 de octubre y como podéis ver aquí y no sé algún problema tiene ya que en el la 1120 yo instalado la la 1115 porque ya os digo esta versión al menos con python 11 da un error al importar los settings aquí hay un concepto un poco diferente a como a como se hace en lan change aquí tienes un digamos es algo bastante más similar a como funciona el semantic kernel que también lo hemos visto en el canal en el cual pues creas un objeto de de digamos que un objeto lama index como hacíamos en el semantic kernel y luego pues configuras pues tanto lo que es el lm como aquí el modelo embebido esto lo he dicho probar en vuestro entorno la librería la última release es de ayer y a mí no me ha funcionado pero bueno el resto como veis aquí importamos los en vez de open ai el de los lm readers para aquí un punto una librería para si queréis trabajar con docs al final he decidido hacer trabajar con pdf para pasear un pdf esto no tienes que con el simple directory reader puedes leer múltiples tipos de datos si queréis en este caso directamente leer docs x necesitáis una librería adicional para los pdfs ya viene todo lo todo integrado en el en el propio lama index bueno que utilizamos dot en para cargar las las claves de open ai en un fichero en un diccionario aquí leo el fichero de claves y aquí instancio el modelo y el modelo de embeddings una vez hecho eso le paso al settings tanto el lm como el embed model y aquí utilizo del core el vector 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 index esto es un vector una un vector store que tiene como en memoria integrado en la propia librería el lama index tiene uno y es similar el lanche y esta clase que es para leer de un directorio le pasas el directorio el tipo de datos que quieres cargar y carga el dato y luego lo mismo esto es vamos los que habéis trabajado con lanche y es exactamente lo mismo lees lees el directorio de aquí te crea los documentos en este caso documentos lanche y son un poco más ricos tiene más metadata pero vamos el concepto es exactamente el mismo en el caso de lanche y te crea cuando lees el pdf te crea un documento por página aquí por lo que he visto company profile software ya está 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 leyendo también página página como veis aquí página 1 lo dicho un poco más digamos rico en el tema de del tipo de meta de eta que crea de cada documento pero el concepto es exactamente el mismo por cierto el mismo por cierto el documento es un documento que ya hemos trabajado aquí con él en el canal con él es un documento que contiene información pública de una compañía y que vamos a a pasear y extraer información bien qué más aquí hacemos una cuerda y directamente al al vector store sin contar con él el lm y bueno pues se saca una información es exactamente lo mismo aquí a elire que es la queします橋 m爱ba con bunlar � own y por qué muchas única de esto que tenemos una cuenta�ней que busca los documentos similares tres documentos en este caso a la sentencia que introduces la może y luego pues te saca la información si no me equivoco esta query engine ya está trabajando con el LLM lo que pasa es que la información que ha sacado aquí no es completamente correcta esto tengo que investigar a ver que es porque algunas de estas cosas que vienen aquí no son completamente correctas puede ser también aquí que el modelo está por defecto con una temperatura de 1 si no me equivoco no, con 0,1 o sea, por defecto es 0,1 y bueno, lo dicho no es completamente correcto con lo cual podemos jugar en todo caso con los parámetros de generación de contenido bueno, aquí vamos a crear en la siguiente celda un chat con memoria y luego como ya tenemos añadidos en el setting tanto el LLM como los embedding pues lo único que estamos haciendo es crear un buffer de memoria con un límite de 4.500 tokens esta memoria se crea en RAM esta no se salva y bueno, pues empiezas a interactuar con el LLM aquí como veis le estoy preguntando sobre unos detalles aquí está contestando correctamente aquí le volvemos a preguntar también le contesta correctamente le volvemos a preguntar otra pregunta aquí no lo ha encontrado la información está ahí esto cuando lo hicimos con Gemini Lanshain no hubo ningún problema lo contestó correctamente y luego tenemos la última pregunta que son los apoymes bueno, podéis probar con vuestra propia con vuestros propios documentos aquí también hay alguna cosa que no está del todo correcta en esta información que devuelve digamos, la gente que está apuntada o nombrada como el de Power of Directors están pero ha incluido algunos más que no deberían estar ahí pero bueno quizás es algo digamos de la configuración del LLM muy pequeña temperatura quizás hay que ampliarlo podéis hacer pruebas vosotros y ver en definitiva la forma de construir el componente RAC el agente es completamente igual que la que hemos visto en otros vídeos anteriores con otras tecnologías solo es un tema de configuración que seguramente pues bueno probamos con otros documentos y vamos a ver si modificando eso por defecto LandChain este parámetro los parámetros de temperatura son 1 y aquí como veis es 0,1 no sé si tenemos aquí TopPi TopKey no pero bueno esos argumentos se podrán pasar sin ninguna duda adicional argumentos argumentos adicionales que puedan ser TopPi TopKey y algunos otros DoThrough bueno veremos en otros vídeos posteriores como se trabaja con otro con otro tipo de de data no estructurada como puedan ser vídeos o imágenes o o ficheros de audio como hemos hecho con con LandChain y ver como vais a ver en este caso como la forma de construir los agentes es completamente similar muy parecida y bueno como os digo iremos evaluando un poco a ver que que fácil es o que difícil en comparación con lo que ya hemos visto de LandChain es trabajar con con esta herramienta que a priori parece bastante sencilla muy bien eso es todo voy a subir este tema al al canal al repositorio y y nada espero que os haya servido que os haya que os haya sido de utilidad y nada como os digo siempre si os ha servido de utilidad para cualquier razón para vuestro trabajo para vuestro para vuestro training para por solo curiosidad por la razón cualquiera que sea de la que estáis viendo estos vídeos pues nada si es así darle un like suscribiros al canal si no estáis suscritos y compartir hacer comentarios todo ese tipo de cosas para ayudarme a crecer en en Youtube venga un saludo hasta pronto todo ¡Gracias por ver el video!